Soltaré mis brazos cansados de atarte Serás el aire a despertar Ya lo sé, te mata mi forma de amarte También la tuya me hace mal Dejaré mi cuerpo agitado de herirse Haré una mueca y no seré Ya lo ves, mi nombre ahora flota lejos Solo una esencia dejaré Seré el perfume de tus sombras Y entre la brisa viviré Dejaré mi cuerpo agitado de herirse Haré una mueca y no seré Ya lo ves, mi nombre ahora flota lejos Solo una esencia dejaré Seré el perfume de tus sombras Mientras la brisa viviré Seré el perfume de tus sombras Entrelazándome a tu piel Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh